Ay, por favor, no bromees, Ignor. ¿Crees que Beyzé tiene algo de vergüenza? Tampoco tiene miedo. Claro, las personas como ella no temen, ni tienen decencia cariño. Si tienen manchadas de sangre en las manos, ¿crees que le importaría eso? Perdón, Sermín, ¿puedes explicarme de qué estás hablando? Estoy hablando sobre tu tía, Mugyan. ¿O hay otro sospechoso de asesinato? ¿A qué te refieres con que mi tía es sospechosa? Ten mucho cuidado. No lo estoy inventando, Mugyan. Todos están diciendo que en realidad a Juncar Yaman, ella la asesinó. Deja de decir tonterías que yo no he matado a nadie. ¿Y habrá sido por eso que Demir Yaman trató de ahorcarte? ¿A qué se refiere? ¿Demir Yaman trató de ahorcarte? Ay, no seas tonta, no les creas, estas mujeres son patéticas. Tal vez el mismo Demir Yaman comenzó ese rumor y ellas se lo creyeron. Bueno, es un misterio. Nadie sabe si es un rumor o si tú la mataste. ¡Qué lástima me dan! La que da lástima eres tú, querida. ¿De verdad? Ajá. Entonces, ¡pruébenlo! ¡Pruébenlo si eso piensan! ¿Tienen pruebas? ¡No! Sí. De verdad. Aquí tengo más de una prueba que demuestra claramente que eres... ...una asesina, BC. No me digas. Zuleja, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué no te has cansado de tratar de difamarnos? No hablo contigo. Estoy hablando con Beisek y Moglu. Lo que dices no tiene sentido, ¿sabes? Anda, compróbalo. Hallaron el arma. El fiscal tiene el arma que usaste para matar a Junkar Yaman a sangre fría. Imposible. ¿Imposible? ¿Lo oyeron? ¿No es posible? Eso significa que la escondió tan bien que cree que es imposible hallarla. A mí me parece una confesión. Creíste que no encontrarían el arma que usaste, ¿verdad? Te equivocaste. ¿De qué arma están hablando, por favor? ¿Me pueden explicar de qué arma están hablando? Del arma que tu tía usó para matar a Junkar Yaman. Dejen de decir tonterías. Yo no he matado a nadie en mi vida. ¿Me están difamando ahora? ¿Lo ves? Por eso me quiero ir de este lugar. Por esta gente tan asquerosa. ¿Yo por qué querría matar a Junkar Yaman? ¡Idiota! ¿Y por qué mataste a tu esposo, Beisek? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Pregúntale tú. Lufthi Guarado Blue. El primero. Murió cuatro años después de que se casara contigo. Claro, no sin antes dejar una herencia millonaria. El acta aquí dice... Ataque cardíaco. Pero, ¿quién fue el doctor que firmó el acta? Tu padre. Besat Ekimoglu.